Y sobre el incidente que ocurrió el día de ayer en la estación de Tixcocof, esto en Yucatán, del Tren Maya, el presidente López Obrador aseguró que ya se investiga el hecho para conocer las causas. O algo así. Se está haciendo una investigación, porque sí está raro, pero hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía. Y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue en la estación prácticamente. Y sí tiene un sistema en Tren de Seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Entonces, se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó. Esto es justamente lo que acaba de decir hace unos minutitos durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente López Obrador respecto al descarrilamiento de un tramo del Tren Maya. Y vamos a una pausa y regresamos con más aquí a las noticias de la mañana. No se vayan. No se vayan.